Una lista que está compuesta por la misma cantidad de hombres y mujeres intercaladamente, resaltando así la paridad de género que nuestra lista lleva privilegiando a las mujeres. Por lo tanto, voy a proceder a contarles cómo está integrada con respecto a los concejales titulares. La lista está encabezada por Sonia Casas, le sigue el actual presidente del Consejo Deliberante, Ernesto Gavier, continúa con Soledad Colagrossi, Ernesto Borrajeros, sigue con María José Ganusa, quien les habla, Emiliano Llanchuk, Melba Sartor y Nicolás Montuori. En lo que respecta a concejales suplentes, nuestra lista está integrada por Gladys Fusili, por Horacio Pelletti, por Gastón Nilia, por Eugenia Manteiga, por Magali Fraín, por Germán Spilman, por Analia Albano, por Agustín López. En lo que respecta a Tribunal de Cuentas, titulares, nuestra lista le encabeza el doctor Tristán Miserere, actual secretario del Consejo Deliberante, le sigue Noelia Ferrari y el joven Eduardo Alberto. En lo que respecta a suplentes, la lista está compuesta por Magalí Orlando, por Carla Bustamante y por Juan Manuel Moroni. Quiero pedirle a la sociedad que acompañe esta lista de candidatos, que es la lista que garantiza la continuidad de este proyecto político que en estos tres años y medio le ha cambiado la cara a Belville y que ha llevado a nuestra ciudad a la senda del progreso. El actual intendente y candidato a la reelección habló de las expectativas para un nuevo periodo de gobierno. La expectativa se basa en la sencillez y en la humildad. Se basa en un equipo de trabajo compuesto por servidores públicos. Para eso se trabajó todos estos años con aciertos, con no tantos aciertos y con materias pendientes, pero destinado a mejorar la calidad de la vida de la gente. Entonces, en eso estamos muy tranquilos porque no se descansó un momento. 250 obras, anoten bien, por administración municipal lo acreditan. Déficit financiero inexistente lo acredita. 50 maquinarias entre pesadas, semipesadas y livianas lo acreditan. El ordenamiento del recurso humano existente en las distintas jerarquías con el cocheo correspondiente, con la distribución por área, también fue una de las materias pendientes que tenía la municipalidad para que nos pudiéramos entender y funcionar mejor. Y por supuesto, el famoso trabajo de la periferia, el centro, que por ahí leí o se escuchó que no era tan así. Y fue mucho más que así. Aproximadamente un 80% de los recursos de las obras fueron de la periferia, el centro. Como por ejemplo, 50 cuadras de cloaca, incluida la cloaca profunda, conexiones a la cloaca para aquellas familias que no podían, barrios que hoy tienen el 100% de cloaca, decenas y decenas de cuadras de cordón cuneta, conexiones al agua potable, los núcleos barriales, algunos de ellos con más de 100 personas trabajando en lo deportivo y en lo cultural, con el ajedrez barrial, con el ajedrez que llegó a los merenderos. Lamentablemente tenemos que tener merenderos porque son sistemas de contención en un país que tuvo altos y bajos en el último año. Una municipalidad donde ya no tiene déficit. Lleva un año y medio adelantando los sueldos anuales complementarios, es decir, el aguinaldo, consensuando con los empleos municipales, yendo por delante de la inflación en la recategorización de los aumentos salariales. Es decir, no hubo un solo paro, no hubo un solo desentendimiento. Es decir, un intendente controlando a las 2 de la mañana, subiendo el camión de la basura, viendo la recolección de rama, escuchando a los vecinos. A pesar de todo, falta mucho en Belville. Un intendente muy preocupado por el estado de las calles, pero debo decirles que hay una buena. Dada la sanidad económica, estamos en fase 4 en un proyecto de saneamiento y de gestión internacional para financiamiento y hacer una gran cantidad de calles nuevas. Reconvertir las viejas calles de asfalto, malogradas, en calles de hormigón, como lo venimos haciendo ya en más de una veintena de ellas, que ya están terminadas. Agregó sobre las obras y los proyectos. Hemos trabajado fuertemente con el parque industrial después de 20 años. Lamentablemente, el cambio del Código Civil nos impidió continuar, porque ahora hay que redimensionar todo lo que es mensura, subdivisión y escrituración, porque han cambiado reglas del juego con la nueva ley de modificación del Código Civil. Pero vamos a seguir adelante. Estamos trabajando codo a codo con los empresarios. Estamos trabajando con el Banco de Tierras, también de la periferia, el centro. Se cuentan más de 500 lotes inéditos, recibimos solamente dos. Hay un plan de vivienda para familiares con personas discapacitadas, que la municipalidad pone el material y las personas ponen la construcción, que fueron las que sufrieron el vandalismo tiempo atrás, pero que afortunadamente se subsanó. Está el Procomubi a toda máquina, lo recibimos con una sola vivienda. Hoy hay casi 20 terminadas. Esta semana estamos inaugurando otra más. Estamos a punto de lanzar un Procomubi II por la alta demanda que existe. Está planteado ante Nación la gestión de 150 viviendas. Están los lotes disponibles. Lo mismo le propusimos al gobernador. Se trabajó en conjunto con provincia y con Nación. Con provincia, ¿qué logramos? Y logramos con provincia un gran entendimiento histórico, a pesar de ser de distinto signo político. Quedó por tierra aquello de que si sos de igual signo, conseguís más cosas. Es mentira. Las cosas se consiguen cuando hay cintura, estatura, gestión, respeto y capacidad. Y por eso está el engavionado del río. Nosotros nos encargamos de la exclusiva y compartimos gastos. Y por eso está la circunvalación, donde el mismo gobernador reconoció el esfuerzo municipal, a pesar de que por ahí se quiso decir otra cosa. Pero no es lo importante esto quién pone más. Pone más el que tiene el Estado más grande. Pero la plata es una sola. Es de Belville que salió del ciudadano, salió de la empresa, salió de la producción por décadas. Se prestó la ciudad por años para que cruce el transporte pesado. Se destruyó el boulevard Azcazúbe, que tiene 20 centímetros de alto, con hierros del 14 mínimamente, más gruesos que el dedo. Bueno, ahora vamos a reparar eso porque se hizo justicia. Ahora estamos llegando con hormigón a los rotón de Campo del Oeste. La provincia va a llegar a la misma con el asfalto. Pero nosotros proveemos el cordón cuneta, las luminarias, el cableado, el gasoducto, el desagüe que va por debajo. Es decir, proveemos el pago a los frentistas. Se pudo hacer la circunvalación porque la gestión persuadió a los frentistas que sin recibir pago alguno a cambio, se dan los espacios para que pueda pasar la circunvalación en tiempo récord sin cobrar. Bueno, el Consejo Provincial de Tasación se expidió hace exactamente 10 a 12 días. Entonces ya está el monto, le toca pagar a la municipalidad, tenemos que ir a ver cómo la provincia lo desembolsa y nosotros lo vamos devolviendo con coparticipación. Bueno, todo esto es una gama de políticas de Estado irrenunciables que gobierne quien gobernare a futuro, se tiene que continuar.